Bienvenido, ya estamos en esta puebla en mis recuerdos a través del canal 26.1. Y lo invito para que nos visite en nuestra red social a través de Facebook, si usted pone Puebla en mis recuerdos. Ahí va a encontrar datos interesantes, fotografías, este programa y algunos otros que ya han salido al aire. Déjeme saludar a mis compañeros esta tarde. Ricardo Menéndez. Hola. ¿Cómo estás? Enrique, qué gusto me da saludarte. Gustavo. Mi compañero de la radio. Mi compañero de la radio de tantos años. De toda la vida. De toda la vida. Don Gustavo Velarde. Gustavo. ¿Cómo están, Enrique, Ricardo? A todo dar. ¿Cómo estás? Muy a gusto también aquí. Muy contentos. De platicar de nuestra ciudad. Eso. Y sobre todo este tema que va a estar muy candente. Y sabroso. Sabroso. Sabroso también, ¿no? Sí, porque yo creo que no hay poblano, ¿no?, que viva en la ciudad, que no conozca esta calle, o que alguna vez en su vida la haya transitado. Claro, claro. Todos. Todos. Todos, 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 todos. Ricos y pobres, sanos y enfermos, niños y viejitos, todos hemos transitado. Sí, quien no ha bajado por esa calle de la reforma. Todos, claro. Esa es la calle que vamos a ver. Claro. La primera calle que da acceso al Zócalo y la que todos los poblanos hemos recorrido muchísimas veces. Así es. Y vamos a dar un recorrido a través de fotografías, de historias, y yo creo que van a ver de manera diferente esta calle. ¿Sabes? Aquí tenemos que decir que a partir de esta esquina, en un mapa, en una cartografía, pues es el crucero de la ciudad. A partir de aquí, del lado derecho es la parte oriente, del lado izquierdo es la parte poniente, hacia arriba es la parte norte y hacia el sur es... La parte sur. Sí, sí. La parte sur. Entonces, es el mero centro de la ciudad. Sí, sí. Geográficamente, si le podríamos poner un nombre. Decían geográficamente hablando. Exactamente. Decían así, ¿verdad? Oiga, y en esta primera imagen que ya estamos viendo, pues aparece el crucero de la calle de la Reforma, la avenida de la Reforma ahora, pero antes se llamó Calle Zaragoza. Calle Zaragoza, claro. Que fue, digamos, que el último nombre oficial, porque antes se llamaba Calle Cholula. Calle Cholula. Y también Calle de la Santísima Trinidad. Claro. Por el Templo de la Santísima. Por el que está en el otro lado de la calle. Sí, bueno, la mayoría de los poblanos le llamaban de Cholula porque era la salida a Cholula o la llegada, pero oficialmente era la calle en la colonia, era la calle de la Santísima Trinidad. Y después de fallecido Zaragoza, que ahorita vamos a ver ese tema, pues recibió el nombre de la calle de Zaragoza. Así es. Pero los poblanos, yo tengo entendido que le siguieron llamando Calle de Cholula. Por mucho tiempo. Sí, o sea, la costumbre es... Pues mira, debe ser, porque las costumbres se hacen leyes, ¿no? Sí, sí. Y en algún plano, por ejemplo, de 1915, en el plano cartográfico, así aparece Calle Cholula. Claro, claro, sí. Y bueno, este edificio que podemos ver en la imagen, pues es emblemático de la ciudad. Por algún tiempo estuvo ahí el Círculo Español. En la planta alta, en la planta alta estaba el Círculo Español, era un lugar muy importante, había un bar magnífico, había mesas de chapó, de pul, de dominó, no, no, era un bar. Y sabes qué, sobre todo, Enrique, servían unas botanas, pero de primerísimo nivel. Pero, angulas, jamón serrano, chorizo, cantimpalo, lomo embuchado, triglicéridos y colesterol. Pero qué maravilla. Toda la variedad de apetencias españolas, ¿no? De vinos, de vinos ya ni te digo. No, no, unos vinos maravillosos. Unos licores verdaderamente extraordinarios, todos importados. Es que ahí se reunía toda la colonia española, ¿verdad? O sea, por eso se llamaba el Círculo Español. Por eso se llamaba el Círculo Español. Y, bueno, también sabemos que el que hizo el edificio fue un español. Se llamaba Ángel Díaz Rubín, fue el que hizo ese edificio. Y le dio esta arquitectura que vemos muy característica, que mucha gente confunde como si fuera arquitectura árabe, pero no es... Así es. Es una cúpula que se repite muchas veces en Europa. Es un mirador, ¿no? Es un mirador, sí, sí. Oye, ese señor Ángel Díaz Rubín era de una familia de textileros. Es efectivo. Empresarios textiles. Sí. Todos, igual que tu abuelo, Enrique. Sí, la mayoría de los españoles, bueno, se dedicaban o al comercio, ¿no? A los abarrotes, o a la industria textil. La industria textil. Prácticamente. Me llama la atención que en esta imagen podemos ver que el negocio que está en la planta baja se llama La Palestina. En esta fotografía, claro. En esta foto. Pero mire, le voy a enseñar otra. Nos da referencia de otro tiempo. La Iberia. La Iberia de Don Juan Toca. De Juan Toca. Famosa tienda. Otro español. Otro español. Sombreros, casimeres, camisas, corbatas, pantalones, pañuelos. Todo de primerísima calidad. Y Don Juan Toca, además, tiene una historia al final trágica. Cuasi trágica. Que en este momento no nos va a dar tiempo de platicar porque es muy extensa y tendríamos que abrir una botella aquí para brindar. Cosa que no se puede hacer. Pero entonces, de veras una historia fabulosa, la historia de Don Juan Toca. Sí, si platicamos de este señor, de Juan Toca, de la noche a la mañana, a la hora de irse a comer, cierra la cortina de su negocio y desaparece. ¿Desaparece? ¿Desapareció? Por algo que te contaremos a la hora que estén los mensajes. Es algo como tenebroso, ¿no? Algo negro. Negro por ahí. Terrible. Oscuro. Oscuro. Bueno, lo que sí podemos decir... Te la voy a contar breve. A ver, si te animas a contarla. Tiempos de Maximino Ávila Camacho. Ya, por ahí ya le estamos adivinando. Una señorita llega a la Iberia, ¿verdad? Se asoma a ver qué sombreros hay, cómo son los casimires y no sé qué. Pero la señorita le echaba el perro a Juan Toca. Entonces ya despacha el señorito, se va la señorita y en la tarde llega un ayudante y le dice a Don Juan, oiga Don Juan, la señorita ya lo fue a acusar con el patrón, tenga usted cuidado. Entonces a Juan Toca le entra un pavor espantoso, baja la cortina y nunca se volvió. Va a su casa, agarra sus chivas, se va a esconder a Veracruz, espera que llegue el barco de España, se trepa con su familia el barco de España y se va. Es que ya sabía que Maximino, donde ponía el ojo, ponía la bala. Porque Don Juan Toca nunca tuvo que ver nada con la dama. Claro, era una persona correcta. Sino que la dama nada más, la dama le coqueteaba a Juan Toca. Y uno de los pistoleros es el que le dice, oiga, oiga patrón, fíjese usted que el señor de la tienda está escribiendo en sus cuadernos o quiere escribir en sus cuadernos. Es que quiere medallar su bici. Sí, quiere escribir en sus cuadernos. Y entonces el señor nada más dice, pues ya saben, en la noche espérenlo. Y sabe Don Juan Toca como cuete. Eso es peor, ¿verdad? Y es que bien sabía Don Juan Toca que Maximino en las reuniones... Que se le iba a parecer el diablo. Se le gustaba a una muchacha y pues, bueno, como ya sabía toda la sociedad poblana, escondían a sus hijas. Sí, literalmente. Sí, sí, así fue. Esa fue la historia trágica de este lugar. Pues sí nos animamos a contarla. Oye, y es que muchas personas pensarían, si no conocen o no saben que la Iberia era una tienda de ropa de Casimires, pues entonces pensarías que es una tienda de abarrotes. Claro. ¿No? Sí, por el nombre. Pero yo creo que lo más importante es lo que ocurrió en los saltos de este edificio, eventos sociales, de todos de la colonia española, ¿no? Bueno, cuando los desfiles, Gustavo, toda la colonia española iba a abarrotar los balones. Los balones del círculo español para observar los desfiles. Sí, sí, sí. El 5 de mayo, de septiembre. Sí, sí. Los combates de flores. Todo, todo. Eran tenos balcones, pero majestuosos, ¿no? Sí, sí. Y ahora vemos ese edificio que no sabemos ni qué pasa adentro porque ya tiene tiempo que no tiene actividad, ¿verdad? Yo creo que son bodegas. Generalmente son bodegas. Generalmente se han convertido en bodegas, cosa que se ha generalizado en la ciudad y es una problemática. Es lamentable que edificios de esa categoría, las plantas altas, en lugar de tener un uso más turístico, o de vivienda, sean bodegas, ¿no? Claro. Sí. Pero es el mundo que nos tocó vivir. Pues sí. Y esta es una de las cuatro esquinas, ¿no? A las que Enrique Montero se refería siempre en sus columnas porque él hablaba de las cuatro esquinas del Zócalo. Bueno, pues yo creo que esta es la principal, ¿no? Sí, sí. En la reforma ocurrían cualquier cantidad de cosas, entre ellas lo que estamos viendo en esta imagen. Sí, es una foto que tiene fecha exacta. Es el día 19 de julio de 1929 a la llegada de Monseñor Pedro Vera Isuria, arzobispo de Puebla. Y, bueno, lo recibieron porque ya había acabado el conflicto de la Guerra Cristera y regresaba de su destierro. Y, pues, fue un día memorable porque todo Puebla lo recibió desde San Francisco, Toquemeguacán, no, perdón, de este lado. De San Martín de Esmelucán. De San Martín de Esmelucán. Y, bueno, un gentío ese día. Y nos sirve para también enseñar un poquito del ambiente de la Avenida Reforma y algunos elementos que parece que no hay muchos, pero sí hay. Por ejemplo, esta marquesina. Ya no existe. Que la vamos a ver repetida en las siguientes fotografías. Es donde después estuvo la zapatería Sorrento. Y esta marquesina precisamente duró muchísimos años. ¿Que está tomada la foto desde dónde? Pues, desde el Círculo Español hacia el Poniente. De uno de los balcones del Círculo Español. Exactamente. Hacia la Tres. Y otra curiosidad que ese cartel de la derecha es el anuncio del cine Palacio. Era un pequeño cine. Lo voy a hacer grande, mira. Se puede incluso hasta leer las películas del cine mudo porque es 1929. La mujer descarada. La mujer deseada. Ah, dice deseada. Sí, deseada. Perdón. Está un poco borrosa. Marineros de Tierra Firme. Y... El esposo de su casa. La esposa de... Ajá. Él, él. El esposo de su casa. Pues, tres películas que seguramente... El esposo de su esposa. De su esposa. Ah, dice de su esposa. Sí, 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 sí. Es que está difícil, está difícil de leer. Sí, es por el tipo de leer. Pues, eran del cine mudo y era un cinito ahí que estaba en este edificio del Círculo Español. Seguramente ha de haber sido manejado por la colonia española, a lo mejor. Seguramente. Oye, ¿y qué pocas personas saben o conocen de este cine Palacio? O sea, difícilmente se nombra. Sí, sí. Siempre hablas del cine Lux. Sí, es que en la época del cine mudo, en Puebla había muchas salas repartidas en varias calles. Pero como esa época pasó, digamos, relativamente rápido y después los cines que vinieron, Variedades, Coliseo, el Puebla, pues ya fueron mucho más conocidos y duraron tanto que nosotros los conocimos. Entonces, estos, pues, permanecieron en el anonimato. Oye, en la foto no se observa el homenajeado, ¿verdad? Sí, está en el coche, pues, se pierde, ¿verdad? Se pierde su cara, pero ahí va el arzobispo. Vera y Suria. Pedro Vera y Suria. Sí, sí. Qué buenos recuerdos, ¿no? Buenísimos. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en los recuerdos. La Avenida Reforma es un homenaje al movimiento liberal del siglo XIX. En su origen fue conocida como el Camino a Cholula, debido a que era la vía más usada.